¿Cuánto está dispuesto a pagar el Inter de Milán por Mustafi? Mustafi, un jugador que me sobra. Que me sobra completamente. Tenemos 32 centrales. Puede salir Mustafi. Puede salir, vamos. Quiero que salga, de hecho. 25. 23.600, no, pues yo creo que llega. Por cierto, ese entrenado supuestamente es Conte. Tiene gracia porque Conte estaba calvo, ¿no? O se estaba quedando calvo o algo y se hizo una implante. ¿25? Tío, si me estabas pagando 23.900. 25 no, pero 24 sí. Muy lógico, ¿eh? Muy lógico lo de 25 no, pero 24 sí. Muy lógico todo. Mañana, por cierto, tengo que ir sábado. Intentaré hacer directo antes. Porque estoy viendo... Estoy aquí de noche con la luz encendida y... Y no me gusta, tío. No me gusta. Me está entrando incluso sueño. Estoy cansado. Llevo una semana que no estoy descansando bien, tío. Necesito un descansito. Vaya, el sábado lo tendré. O esta noche, esta noche, bueno. Veremos si hago el directo de monjas o no. Es una posibilidad que lo haga. Siempre que encuentre a 10 personas, si no, puede saber qué hacemos. Oye, vamos a ver, pedazo de gilipollas. Antes me estabas pagando 23.900. Pero, ¿cómo que 20, Antonio Conte? Mira, le voy a pedir por lo menos 22,5. Me tienes que pagar porque antes me estabas pagando más. 20,600. Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué ahora me ofrece menos? Tío. Venga, 22,5. Es menos de lo que he pagado antes. Pero bueno, salvamos algo. Y aquí, con mis amigos del Ajax, pues 22,5. Pues 22,5. Vamos a ver, si es conseguido, me apunto. En principio va a ser con unos colegas. Lo que pasa es que no sé si vamos a llegar a ser 10. Me he encontrado un anuncio que me han perdido. Bueno, te has perdido mi negociación con Antonio Conte Calvo. Pidiéndome, bueno, sin subir de 20 millones. Al final ha pagado 22,5. Pero antes pagaba más. Bueno, el experimento de Ceballos. A mí no me he terminado de convencer antes. Así que no sé si repetiré el experimento Ceballos. No sé si dejar a Saka y a Tomás más adelantado. No sé, no se puede ver qué hacer ahora. No sé si sacar a Mason Mount en lugar de Ozil. Vamos a entrar al día de partido y vamos viendo por aquí. Bueno, Manchester United con David Alaba y con Corona. Corona ficha casi siempre por el United, ¿eh? Hay fichajes como que están predeterminados en el modo carrera, ¿no? El de Corona por el United es uno de ellos. Bueno, la opción Mason Mount descartada porque está cansado... Cansado. Está cansado para no jugar. Pues... Descartando esa opción... David Luiz está transferible y tal, pero bueno... De momento que siga jugando porque por valoración es lo mejor que tenemos junto a Sule. Sí, pues... Pues Ceballos o Saka. Pues mira, vamos a dejar a Saka. Vamos a dejar a Saka y Ceballos podría entrar por Ozil, podría entrar por Tomás, podría entrar por el propio Saka. En la segunda parte. De momento voy a mantener esto para que los jugadores... Para ir viendo cómo funciona nuestro esquema, nuestro equipo. Durante partidos, si vemos que se complica, pues podemos cambiar algo. Alaba siempre está en el United. No me he fijado, pero... En el Chelsea no me suena que haya fichado por el United. En mi modo carrera del Chelsea. Bueno, pues ahora será el Manchester United. Segunda jornada de la Premier League y segundo equipo del Big Six al que nos enfrentamos. Hemos tenido un comienzo de temporada... Potente. Potente. El United, si recordamos en el modo carrera del Chelsea, ¿no? Claro que es lo que estoy usando un poco como referencia para valorar a los equipos. Pues el United nos pintó la cara. La primera vez que nos enfrentamos. Y a partir de ahí ganamos nosotros... Creo que ganamos dos partidos y empatamos el de Liga. Ganamos el doble enfrentamiento en Copa de la Liga. Y empatamos el Liga. 0-0, si no me equivoco. Claro, pero la primera vez con el Chelsea y con la defensa que llevábamos con el Chelsea... Nos pintó la cara. Ahora llevamos también una defensa... Limitada. Vamos a decir que no era el Arsenal y... Podría ser que nos pintase la cara. De momento la jugó a Bruno Fernández el pase. No era bueno. Recupera ahora a Paul Pogba. Juan Vizaca jugando con el 7-10, Cavani. Rashford con Bruno Fernández para ver Leno la primera de Manchester United. ¿Qué es el 19? ¿19? Corona, es Corona. Me pierdo con los dorsales. Pues Pogba creo que era ese, ¿no? Bruno Fernández abriendo para Juan Vizaca. Juan Vizaca, Juan Vizaca con Cavani. Y Valderon el Chelsea United. Bueno. Pues gol de Cavani. Gol de Cavani con Juan Vizaca entrando hasta línea de fondo. No es un lateral demasiado ofensivo, pero bueno, contra nosotros sí es ofensivo. Contra nosotros sí va a crear ocasiones. Juan Vizaca que... Bueno, pues lo tenemos en lista para fichar. Es uno de los jugadores marcados, ¿no? Para completar el reto. Ojo, esa pared que había tirado ahí Bellerín con Pepea. Era muy buena, ¿eh? Era muy buena, pero el centro no... El centro no ha encontrado rematador. Juega Cavani abriendo para Rashford. Es fuera de juego. Y lo va a poner Bellerín en juego. El pase no es bueno. Es que no entiendo esas faltas que se sacan por arriba, la verdad. Saca la baja. Tienes que regalar el balón, de verdad. ¿Tú ves a la caseta un jugador para recibirte un balón así? No, ¿verdad? Pues no haces el largo de Sports, por favor. Bruno Fernández, que pone en el centro. No va a llegar nadie. El 15, ¿quién es? El 15 era la baja. La ha pegado desde ahí. Y ojo. Juego a Tierney. Con Sure. Abriendo para Pepe. Pepe ha hecho un movimiento ahí, metiéndose para adentro. Y olvidándose del balón. Imagino que no llegaba. Sule con Bellerín. Ahora sí es buena, pero corta, 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 corta Telles. Telles o Telles, no lo sé. 0-1 y poca cosa he visto yo. Poca por no decir, poquísima. No tenemos centro de campo, tío. En serio. Es que parece que no tenemos centro de campo. No sé a qué se debe. Pero es que parece que no tenemos centro de campo. Es que el balón va a ir de Bellerín a Pepe. Todo el rato. O Tierney. Juega aquí con el largo. Pero no se juega con el centro de campo, tío. ¿Qué tácticas tengo? Presión fuerte y rarame rápido. Son las mismas tácticas que tengo en... En el resto de equipos. Funciones. Funciones. Funciones creo que son funciones normales. Creo que no tengo ninguna función rara. Así que va a dejar de defender. No sé. Voy a poner la... Voy a poner la polla defensiva básica, a ver. Por probar, eh. Por probar, pero... David Villa se tiene que jubilar. Sí, un poco. La verdad es que no entiendo por qué no... No interviene más el centro de campo del equipo. Un equipo depende mucho de su centro de campo. Y el nuestro, pues... No termina de intervenir en el juego. Estamos jugando un juego demasiado directo. Y yo no tengo unas tácticas para que juguemos así. Va a lo largo de saca para Bellerín. Va a llegar. ¿Pone el centro? ¿Pone el centro? Bueno, ha tardado mucho. Y hay que poner el centro. Ahora va a que la saca para Magui. Magui. Bruno Fernández ahora con Pogba. Deja para Cavani. Este con Fred. Fred delante del Saka. Recuperado Saka. No me jodas que ha sido falta. Sí. Dentro de Bruno. Una jugada de United. Este es con Bruno Fernández. Este con Pogba. Pogba. Encuentra Bruno Fernández. Este con Cavani. Cavani que tenía oportunidad de disparo. Aunque parece que ha sido flojito. David Luiz. Con Kieran Tierney. Abriendo para Pepe. Este con Bellerín. Mira el espacio. Mira el espacio. Estaba entrando Tomás. Balón para Pepe. Ahora sí es Tomás. Sí, ahora sí vas a pasársela, ¿no? Bellerín con Aguamillado dentro del área. Deja para Tomás. Este con Pepe. Pepe encuentra Saka. Este con Tomás. Ojo, estamos preservándola ahora bien. Y se ha salido Bellerín el solo del campo. ¿Qué hace Bellerín? ¿Cómo va piratas el estrecho? Pues... Vamos... A cuatro puntos del líder, creo. No hemos tenido muy buen comienzo. La verdad. Pero poco a poco. Poco a poco hay que ir... Subiendo un poco el nivel. Estamos cambiando un poco el estilo de juego. Hemos cambiado de formación. Antes jugábamos con el 4-3-3 con media punta. Ahora con medio centro defensivo. Y eso... Con eso estamos ganando solo 10 atrás. Pero arriba nos cuesta un poco, tío. Al haber quitado media punta para meter a medio centro defensivo, pues... Tenemos que adaptarnos un poco más a jugar así. Bueno. He sacado a Milag Niles. He sacado a William. Y voy a sacar a... A Gabriel Magallanes. No tiene ningún sentido ya que bajen a defender. Así que quédate arriba, William. Libertad de movimientos. Esmárcate ahí entre el remate. Y Ozi quedate arriba también. Sé que esto significa jugar con 2-3 atrás. Con Sakai y Tomas, pero... Estamos perdiendo ya ese minuto 70. Tampoco... No tenemos nada que perder. Valor largo para Marcus Asford. Atrás con Tellez. Tellez con... ¿Quién es el 9? Martial, ¿no? Bueno, bueno, Martial. Bueno, bueno, Martial que se va a hacer la jugada de su vida. Vale, la va a poner... La ha puesto... No sé, la ha puesto Corona. La va a poner otra vez Corona. Se ha sacado de defensa. Y ojo, uff. Pues creo que casi llega la caseta. Juega a Pogba con Nuno Fernández. Este con Martial. Gol de Martial. Bueno, ahí está. A ver, he arriesgado con la formación, pero... No nos han marcado un gol porque ya hemos arriesgado con la formación. Nos han marcado un gol en ataque posicional. No ha sido un contraataque. Que nos han pillado con todos arriba. Bueno, pues acabo. Nos cuesta mucho atacar en posicionales. United se planta con esa doble línea de cuatro. Que es lo que ha hecho todo el partido para defenderme. Cada vez que lo hemos intentado y... Y no he habido... No he habido forma de entrar ahí. No he habido forma de entrar ahí. Es que... No, es que no, 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 no. Nos tenemos que olvidar de acabar en Champions, ¿eh? Nos tenemos que olvidar de acabar en Champions. ¿Que ese puede ser el objetivo a largo plazo? Sí, a largo plazo. Pero ahora mismo no es el objetivo. Ahora mismo... Ahora mismo vamos a ir desde abajo, tranquilamente. Y el primer objetivo es... O... El objetivo para esta temporada es clasificarnos para Europa League. Vamos a tener la mentalidad de Europa League porque no... No hemos competido contra Liverpool. No hemos competido contra Manchester United. Y vamos a ver el resto del Big Six, pero... No sé si competiremos al Tottenham. No lo sé. Pero al City no le vamos a competir. Al Chelsea no le vamos a competir. Y al Tottenham tampoco lo creo, pero bueno. Se puede. Muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. No, si no es por mí. Si no es por mí. Si yo al final... Estoy utilizando siempre las mismas tácticas, ¿no? Depende un poco de los jugadores que tenga. Del nivel de mis jugadores. Con mis tácticas yo he conseguido ganar. Con mis tácticas he hecho un triplete con el Inter. Bueno, entonces mis tácticas, mi estilo de juego... Es algo que funciona. Lo que pasa es que aquí no tengo los jugadores del nivel que tengo en el Inter. En el Inter tengo Messi. Es que en el Inter tengo a Messi. Y aquí tengo a Mustafi. Que me acabo de vender, pero tenía a Mustafi. Tenía a Mustafi. Tengo a Rob Holding. Dime tú qué hacemos con esto. Y ojo, la oferta de Bellerín me gusta. Me gusta porque tenemos el objetivo de fichar a Wang Misaka. Si he fichado a Wang Misaka, pues Bellerín, con todo el cariño, no tiene sitio. No tiene sitio. Nos quedaríamos con Mainland Knight. Sobre todo porque el dinero de Bellerín nos haría falta para fichar a Wang Misaka. Voy a guardar la partida. A ver si puedo sacarle algo más a Holding. Y ya está. Fichado a Central. Sí, sí, a ver. Si es Central. La idea de Central se llama Calidu Kulibaly. El Central se llama Calidu Kulibaly. ¿Vale? Que es uno de los objetivos del reto. Fichar a Kulibaly. Vendo a David Luiz. Bueno, para vender a David Luiz tiene que llegar a una oferta, ¿vale? David Luiz está en venta. Pero no puedo venderlo si no hay oferta, si nadie lo quiere. Kulibaly es la opción. Lo que pasa es que hay que esperar a ver qué... A ver el dinero que recibimos. 20 millones de Holding. No creo que cuál es. 15. A ver, para 15 no me he metido ya a negociar. Yo me he metido a negociar para intentar sacar algo más. 15.600. No me sube nada, tío. Me voy a rechazar, entiendo. Bueno, pues nada. Pues 10 millones. 10 no, 15. 15 millones de Holding. Bueno, 15 millones de Holding. Es ahora mismo creo la única que estamos negociando. Así que el dinero de Holding. Más lo que tenemos. Bueno, lo de Bellerín. Vamos a ver si... En cuanto se cierra. Si el Everton está dispuesto a pagar. Porque ahora mismo sí, ¿no? Holding. Bueno, lo de la cassette... Lo de la cassette lo he negociado a ver cuánto paga el Barça, pero... Por menos de 60 millones no voy a vender a la cassette. Ahí partimos de la Sousando. A ver, ¿qué hacemos con este partido? Simulación visual. Metemos una simulación rápida. ¿Qué hacemos? Objetivo no descender. A ver, no pueden ser tan... Tan drásticos. El objetivo que nos pone el juego es clasificarnos para la Champions. Ganar la FA Cup, sí, claro. Y ganar la Europa League. Veo más fácil ganar la Europa League que clasificarnos para la Champions. Sinceramente. En la Premier competimos contra 5 equipos que seguramente son los 5 mejores que nosotros. Seguramente. Y la Europa League... Bueno, la Europa League va a depender de... La Europa League es mucho de suerte. Es mucho de suerte de... Y de que nos toquen equipos que sean peores que nuestra. En la Europa League podemos tener un camino fácil hasta la final. Incluso un rival fácil en la final, ¿no? Dependiendo de los enfrentamientos que se vayan dando. Simulación rápida. Pero es que Southampton, no sé yo, ¿eh? No sé si estamos en el nivel de luchar contra Southampton, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo en simulación rápida. Y vamos a ir incluyendo algunas novedades. Voy a ponerle a abrir magallanes. Vamos a ver la oportunidad de la Maison Man de jugar aquí en la media punta. Y tampoco muchos cambios. Que sabéis que aquí esto se vuelve loco. Me pone a Saka. De... De extremo derecho. He hecho así tres cambios. Tres jugadores jóvenes que vayan teniendo minutos. Y vamos a ver en simulación rápida. Southampton Arsenal. Uno, dos, ¿eh? Uno, dos, justito. Con gol de Aubameyang y gol de la caseta. Los dos que tienen que tirar a nivel goleador de vivo. ¿Soy el único o el directo se queda cargando a veces? Pues espero que seas el único. William baja mucho de media. William... Depende. Este año los jugadores veteranos se están rindiendo bien y están contentos y eso... Se mantienen. Pero sí, lo normal es que William vaya bajando. Oferta por David Luiz. Un cambio con Gravenberg. ¿De verdad piensa el Ajax que a mí me interesa el Gravenberg? Oye, tiene 18 años. Es un juego en promesa. Oye, pues igual sí me interesa. Hostia, espérate. Espérate, espérate. Espérate un momento. Que estaba yo aquí con la coña. No, igual sí me interesa. Igual sí me interesa. Base de datos del 16 de octubre estamos jugando aquí. A ver, Gravenberg es de potencial. Tiene 87 de potencial de Gravenberg. No todo se mantiene. Lo he descubierto ahora que hay veteranos que bajan mucho de media. Ficha de Montapsova. A ver. Aquí hay gente que todavía no se ha enterado. Estamos en el segundo directo ya de esta serie del Arsenal. He subido ya vídeos a YouTube. Estamos jugando un reto. En el que tenemos que fichar a cuatro jugadores. Vale, aparte de hacer un modo carrera con el Arsenal. Tenemos que fichar a cuatro jugadores para este Arsenal. De esos cuatro jugadores ya he fichado dos. Que son... Mason Bound. Y Nick Lapsule. Y quedan otros dos. Que son Aruguan Bisaka. Y Kaliko Burioli. Entonces, no me digáis. Ficha este. O ficha al otro. Porque solo voy a fichar a jugadores estos. ¿Vale? Bien. Aclarado eso. Tema de David Luiz Gravenberg. Pues a ver. Tema de David Luiz Gravenberg. Y tema de la casete. Gareth Bale. Sí, sí. Gareth Bale es otro del reto. Lo que pasa que Bale hasta la segunda temporada no... Eh, a ver. A ver. Tema de David Luiz Gravenberg. Es que no me parece ni tan mala idea. Es que no me parece mala idea, tío. Voy a ver cuánto puedo sacarle al Ajax. Pero Gravenberg es una joven promesa. Tiene 87 de potencial. Voy a ver si puedo sacarle más dinero en este intercambio. Pero David Luiz, la verdad, es que me sobra. Si me das 7 millones y además a Gravenberg. Qué rápido ha acertado, ¿no? No ha acertado demasiado rápido. ¿Qué hacemos, tío? 7 millones, ¿lo veis bien o intento pedir un poco más? Es que ha acertado muy rápido, ¿no? Pero ofrecía 4.700. Tampoco creo que pueda sacar mucho más, ¿no? Bellenín se tiene que jubilar. Bueno, Bellenín está aquí ya la espera del Everton. A ver. Está bien. Vale, vale, vale. Todos pensáis que está bien. Pues si está bien, voy a entrar a negociar el fichaje de Gravenberg. Bueno, ha sido un fichaje inesperado. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque me parece una gran operación. Me dan 7 millones por David Luiz, que tiene 10 de valor. No está mal. Y me llevo gratis a Gravenberg. Pues es que me parece una gran operación. Uf, tengo la cláusula este año. Tengo la cláusula. Tengo la cláusula para jugadores todos jóvenes. No, porque progresan muy rápido. Se pone al nivel de la cláusula. Ya hay que pensar en renovarlo. Se complica, se complica. 10.000 de sueldo. No sé si es mucho, si es poco. 13.000. Se está cobrando. Quiere cobrar 4 veces más. Prácticamente. Bajo mil. Bajo mil y vas... Pues no, no vas a ninguna parte. Vale, ahora sí vas a fichar. Gravenberg fichado. Bueno, Gravenberg fichado a la espera. De que el Ajax llegue a un acuerdo con David Luiz. Que oye, igual ahora David Luiz no se quiere ir. Y nos quedamos sin comparación y sin nada. Y ahora el tema de la caseta. Es como cuando sané el año pasado. Pagan la cláusula. Eh, sí. Efectivamente. Efectivamente. Yo he estado jugador de Sevilla dando a Luiz más 30 millones por Cundé. Es que no sé por cuánto sale Cundé este año. ¿Cuánto te cuesta Cundé de normal? Sin meter jugadores en la operación. Sale 40 millones. Hombre, tampoco es tanta estafa, ¿no? Si David Luiz está valorado en unos 10. Claro, la cosa es que el Sevilla te haya aceptado a David Luiz. Eso sí es más extraño, ¿no? Pero si te acepta el jugador, más o menos está valorado en eso. Vale, parece que no voy a poder sacar 60. Así que, antes de perder el tiempo. Antes de perder el tiempo. Que me restarce pidiendo 60 otra vez. O 57 y medio, o lo que sea. Parece que lo máximo que voy a sacar son 55 millones. ¿Venderíais a la caseta por 55 millones? Alternativas a la venta de la caseta por 55 millones. Pues también la alternativa que se me ocurre es a Guameyang, de delantero. Y Guiyang, como extremo izquierdo. Y de suplentes tendríamos, o mantendríamos a Saka. Mantendríamos a Martinelli. Y habría que buscar otro atacante que podría ser incluso el filial. No habría que preocuparse mucho por buscar uno. Y ese dinero de la caseta lo invertiríamos en fichar. ¿Qué es el valor de Embele? William Baja. William Baja, ya, ya. Pero tenemos que fichar a Koulibaly. Tenemos que fichar a Wan-Bissaka. Y para eso necesitamos dinero. Aunque eso signifique perder un poco de calidad en plantilla. Ficha a Dolberg. Kasper Dolberg, ¿eh? Fichaje mítico. ¿Dónde ficho yo a Dolberg? Creo que lo fiché en Madrid. No sé en qué año, pero creo que lo fiché en Madrid a Dolberg. Vale, bueno. Parece que lo máximo que vamos a sacar son 55 millones. Pero me parecería una buena venta. ¿No van a pagar 55 millones? Vale, no tengo nada que negociar. Si no van a pagar 55 millones, no tengo nada que negociar. Ha llegado muy buenas. La caseta se queda. Y ya está. Te he pedido 55 millones. No paga 55. Pues para tu casa, oye. Para tu casa, tío. No voy a perder aquí el tiempo. Buena está. Dolberg fue en 2018. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué tacaños? Sí, la verdad es que es extraño que el Barça sea tacaño. El Barça está acostumbrado a pagar... Cantidades de locura por jugadores que no lo valen. Road Holding, 15 millones vendido. Tenemos ahora mismo 57. Ajustando esto con el presupuesto salarial. Sería unos 60, ¿no? Sí. Unos 60 millones de presupuesto tenemos ahora mismo en este momento. Y con la idea de fichar a dos jugadores... Eh... Calidu y Bolivari. Unos 80 me costaría. Y ahora un Wambisaka... No sé cuánto me costaría. Pero poco no. Poco, poco no costaría. Sigo avanzando. No voy a hacer ningún fichaje todavía. Mira, tenemos partido contra Brighton ahí el 29. Pues... Vamos a ver si vendo algo. Si hacemos algo antes del 29. Lo de Bellerín sigue ahí negociándose en principio. No hay noticias de Bellerín. No voy a fichar a Depay. Depay ya lo fichamos en el Inter. No voy a fichar... Si no sabe la que hace, no voy a fichar a nadie. Y de momento no parece que vaya a salir. Jugadores internacionales por un lado. David Luiz no se va a la Jax. Pero nada, nos comemos a David Luiz. Era bastante probable que esto ocurriese. Y ha terminado ocurriendo. Nos comemos a David Luiz. Mal. Agobillant, por cierto, no sale ya con la exclamación. ¿O es que desde ahí no sale? ¿Cómo funciona esto? Agobillant. ¿Yo lo estoy entrenando como extremo o no? Ah, pues no. Pues sabrías. Pues sabrías. ¿Cuánto tarda de extremo? 51 semanas. Lo voy a entrenar como extremo porque al final lo que le queda de subir son filigranas. Con 4 filigranas yo creo que va sobradísimo. ¿Por qué? ¿Cuánto tardaría en subir las filigranas? Es que esto, no es que vaya a tardar 56 semanas en subir filigranas. 56 semanas tardaría en subir 88 de media. Lo de las filigranas es otra barra aparte que va subiendo poco a poco. Venga, voy a subir las filigranas y ya está. Hombre, gracias JerryTest por esos bits. 10 millones la casette por Neres y tiene su examiniciado joven y regresa muchísimo. David Neres, David Neres, David Neres. Pero... Necesitamos el dinero para hacer otros finchajes. JerryTest. Hombre, David Neres ahora mismo va un poquito flojo de media. Lo meto en lista, lo meto en lista a Neres. De momento vamos a darle confianza a la casette, que es el que ha marcado el primer gol oficial del equipo. Ha marcado también en el partido contra Southampton. Y vamos a ver si marca, de nuevo, en este caso contra el Brighton and Hope Albion. ¿Cambios para este partido? Pues, mira, Pepe está descontento. Pues no sé por qué está descontento. David Luiz fuera, antes ha jugado Gabriel. Gabriel, vamos a sacar ahora... No, pues no voy a sacar a nadie porque tenemos tres centrales. Me he quedado tres centrales en plantilla. Vale, pues quédate quieto. Voy a sacar a Dani Ceballos en el medio. Retrasando la posición de Thomas. Eiland Niles. Debería hacerle el cambio lateral, no sé si se lo estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo con él, la verdad. El Neni. No veo claro darle minutos al Neni. Darle minutos a Willock. Para eso se los doy a me somado. Martinelli. Pues mira, pues voy a poner a Martinelli. Y si Pepe está descontento, pues nada, más descontento vas a estar ahora. Vale, pues jugaba Gabriel Martinelli en la derecha. Sé que es un jugador que suele jugar más por la izquierda. Pero es que Aubameyang también juega por la izquierda. Y voy a priorizar a Aubameyang, evidentemente. Bueno, hemos hecho por aquí algunos cambios, algunas variaciones. Vamos a ofertarnos al Brighton más a Ufalfion en este partido de Premier League. Cuarta jornada, si no me equivoco. Y vamos a por la victoria. Bueno, no hay victoria, no hay victoria. Dos a dos. Dos oportunidades del Brighton y dos goles. La mítica, tío. Increíble. McAllister y Mateta. Aubameyang ha marcado y Mason. Bueno. Siete tiros. Seis oportunidades. Dos oportunidades del Brighton. Y vamos a ver. Son 10 millones. Tienes para fichar a Wami, sacas y tiras. 50 millones y me ilas nagis. Vamos a esperar. Nos metemos en el último día del mercado. ¡Suscríbete al canal!